Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. AgroRadio Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que le da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. 103.0 del dial. Ahí estamos. Siempre intentando darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación, hablemos de impuestos y agricultura. Tenemos al otro lado del teléfono a Andrés Góngora, responsable estatal de frutas y hortalizas y secretario provincial de Coagenalmería. Muy buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuáles son las principales novedades tributarias a las que se va a enfrentar la agricultura? Bueno, estamos ya preparando, claro. Tenemos ya casi todo preparado para este nuevo época de declaración de la renta. Empezamos en el mes de abril. Digo, empezamos, bueno, empezamos los técnicos de la organización, ¿no? Empiezan con todo este proceso. Y sí que hay una serie de novedades y también una serie de incertidumbres, ¿no? Porque seguimos pendientes de que se nos atiendan determinadas exigencias o reivindicaciones que estamos planteando. Pero por ceñirnos solo a lo que ya sabemos, a lo que sí es una certidumbre, concretamente para aquellos agricultores que están en módulos, en la provincia de Almería son la inmensa mayoría, agricultores y ganaderos, ya sabemos que si no hay rebaja fiscal, el índice que se va a poner para fruta y hortaliza y también para el resto de sectores en la provincia va a ser el 0,26. Ahí estamos peleando para conseguir que eso se rebaje. Ese sería el módulo establecido para este periodo, sin rebajas. Y además hay una serie de deducciones que hay que tener en cuenta de cara a la presentación de la renta de este año. Porque, por ejemplo, seguimos pudiendo poner un índice corrector por el consumo energético, por el consumo de electricidad en las explotaciones agrícolas. Esto requiere que el agricultor pida a su comunidad de regantes un informe, como que pertenece a esa comunidad de regantes, previamente. La comunidad de regantes tiene que haberse inscrito en Hacienda como receptora de energía eléctrica, para el sector agrario. Esto ya se hizo el año pasado, llevamos un par de años haciéndolo y este año se vuelve a repetir. Y además de forma más sencilla, porque no hay que entregar ninguna factura por parte del agricultor. Solamente ese certificado. Tenemos también una deducción excepcional por el consumo de fertilizantes. Me refiero a los agricultores que estamos en módulo. Nos vamos a poder reducir el 15% de todo lo gastado, todo lo empleado en fertilizantes para el sector agrario. Fertilizantes con todo lo amplio que es el término de fertilizantes. No solamente se puede pensar en el abono, sino todo lo que se use en la fertilización como nutrientes para las plantas. Por lo menos nosotros en COA lo entendemos así, aunque luego con los inspectores de Hacienda tengamos alguna discrepancia. Y luego para aquellos agricultores que están en directa, este año se han aumentado los gastos de difícil justificación. Una deducción excepcional que se hace. El año pasado estaba en el 5%. Se ha conseguido subir al 7%, desde COA estamos reclamando que esos gastos de difícil justificación se aumenten a un 10%. Pero en principio hasta ahora hemos conseguido situarlo en un 7%. Y bueno, se me olvidaba, para aquellos agricultores que están en módulos también, poder deducirse la mano de obra siempre y cuando la mano de obra suponga un 10% de tu facturación total. Se dan bastantes casos en nuestra provincia que está por encima de ese 10% y en este caso para los agricultores de módulos también te lo puedes deducir. Bueno, una serie de cuestiones técnicas, es verdad, un poco farragosas, no sé si me he explicado lo suficiente, pero que las oficinas de la COA están trabajando ahora en este tema. Andrés, ¿para el precio del gasóleo, por ejemplo, hay algún tipo de deducciones? Sí, pero el problema que tenemos en Almería con el gasóleo es que todo lo que viene, viene al gasóleo agrícola. Por ejemplo, este año en la declaración de la renta nos podemos deducir el 35% del consumo del gasóleo agrícola, pero el consumo agrícola en nuestra provincia es muy residual, es muy pequeño. Hay algunos agricultores, bueno, que no tienen electricidad, que utilizan grupos electrógenos en las fincas, algunos que riegan con motor de gasoil o los pequeños trastores. Pero es que estamos hablando de consumos muy pequeños, ¿no? Y, bueno, el que lo tenga puede deducírselo, siempre y cuando lo tenga facturado a su nombre. Y, en fin, bien claro, tendría que pedir una factura o un resumen de factura en la estación de servicio o haber echado con una tarjeta de gasóleo agrícola. Pero, ya digo, no tenemos consumo muy alto. Porque, Andrés, no se... Por un lado está... Sí, sí, perdón. No se entiende como gasóleo agrícola esa persona que tiene un camión o una foroneta que va de un lado a otro llevando su mercancía. No, no, ni un agricultor... Y, fíjate, ¿no?, el caso de la apicultura, por ejemplo, que en la provincia de Almería se dedican a la polinización y un apicultor está toda la noche, bueno, toda la noche y parte del día, pues, moviendo colmenas de un sitio a otro. Y, sin embargo, para la apicultura, a pesar de haberse pedido ya por activa y por pasiva, no se consigue considerar que ese gasol sea agrícola, ¿no? Entonces, estaríamos hablando del gasóleo rojo, el gasóleo agrícola, que es el que solo se puede echar en tractores o en maquinarias que no salgan de la explotación agrícola. Y, en el caso del transporte de mercancía o de colmenas, pues, no... Bueno, se hacen por carretera, con vehículos normales y, por lo tanto, no se puede utilizar ese gasóleo. Pero, bueno, se puede deducir a aquel que tenga ese tipo de gasóleo. Además, hay una deducción especial por la devolución del impuesto especial de los carguros también para ese gasóleo agrícola. De hecho, los propios apicultores se manifestaron la semana pasada en las puertas del Ministerio de Agricultura y una de las reivindicaciones centrales era precisamente esta del gasóleo, ¿no? Pues, Andrés Góngora, responsable estatal de frutas y hortalizas y secretario provincial de COJA en Almería, gracias, como siempre, por atender la llamada de Agroradio. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Ya saben que, si así lo desean, pueden seguir lo que aquí acontece en redes sociales, como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido está Miguel Ángel Santiago al micrófono. Este que te habla, José Antonio, es como José Lóbregat. Volvemos en una hora. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.